Hola como estan amigos yo soy Aloe, bienvenidos a Suite Hoy les voy a enseñar como obtener skins de Minecraft gratis Lo primero que deben de tener es descargar esta aplicación Que se llama Crafty Addons, no se si se pronuncia asi Pero les voy a dejar el link de la aplicación ahí en la descripción Entonces lo primero que van a hacer es meterse a la aplicación Quitan este anuncio Se van a skins y miren aquí les aparecen muchos skins Y ok, por ejemplo digamos que les gusto esta La ponen Les va a salir un anuncio Se esperan a que se pueda quitar, le ponen la X Y miren aquí les aparece la skin Lo que van a hacer es ponerle aquí Cuesta 10 coins Y como pueden obtener los coins Los coins se pueden obtener cuando le dan aquí y le sale un anuncio Con eso obtienen los coins, entonces le van a dar Como yo no tengo este, así muchos coins lo voy a poner aquí Solo tienen que ver un anuncio Se esperan a que lo puedan quitar Igual los coins se pueden comprar Pero pues los skins no están muy caras Así que nada más necesitan ver videos así y anuncios que les salgan Y ya Ok Entonces lo vamos a poner otra vez Y creo que ya Si le tienen que dar aquí Y les aparecen estas opciones Ustedes le van a poner en Minecraft Los voy a meter a la aplicación Ahí dice Comenzó la importación Ok Se van al vestidor Editar personaje Le van a poner en Obtenido Y aquí les debe de aparecer Uy Pero no aparece Ok Entonces Nos vamos otra vez a la aplicación Y déjenme Yo creo que algunas skins no se van a poder Pero algunas sí Así que nada más ustedes se fijan A ver que otra skin Por ejemplo esta A ver Les va a salir anuncio Lo adelantan Ay Doblan 10 coins Entonces le ponen aquí Como no tengo Vamos a ver un anuncio Se esperan hasta que Se termine el anuncio Lo quitan Déjenme ver si ya alcanza Todavía no Entonces vemos otro video Nos esperamos Algunos videos si tardan Y algunos no Por ejemplo este no tardó 3, 2, 1 Ok Vamos a ver si ya nos alcanza Todavía no Entonces Vemos otro video Esperamos a que se termine Ok Le ponemos aquí Doblan Todavía no nos alcanza Entonces vemos otro Según yo ya después de este Nos debe de dejar Descargarlo ahora sí Porque decía que valía 10 coins Y cada video son 3 coins Entonces Ya después de este Nos debe de dejar Ponemos la X Ok Lo quitamos Doblan 10 coins Y ahora sí ya nos dejo Porque ahora sí ya tenemos Los 10 coins Entonces ahora sí Le ponemos Nos va a aparecer aquí Minecraft Le ponemos Minecraft Nos va a mandar al juego Esperamos a que cargue Ahí está Miren Si importó correctamente Este si se pudo Nos vamos a vestidor Editar personaje Obtenido Le bajamos Y aquí nos tiene que aparecer La skin Miren Aquí nos deben de aparecer La skin Miren Ven Aquí está la skin Entonces le ponemos Equipar Nos regresamos Y miren Aquí ya tenemos la skin Y así Con todas las skins Que ustedes quieran Y bueno amigos Este ha sido el video De hoy Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Adiós